Buenas las expectativas, hay que decir que tenemos un beneplácito en participar de este tipo de actividades. AMP tiene mucha historia en la investigación pedagógica. Estamos decididos desde siempre a no aparecer como simples reclamadores salariales, porque si el sindicato de los trabajadores de la educación recala solo en las cuestiones materiales, no alcanza. Esto nos ha movido siempre a perfeccionar el accionar, la actividad. Cada día que pase estamos metiendo, diría, mejor gente. No hay, no son todas las universidades de la República Argentina, las universidades nacionales, en los territorios, como decía el decano, no son todas las que pueden prestar este plafón para que se desarrollen estas ideas. Entonces hablar del pensamiento pedagógico latinoamericano es hablar de nuevas prácticas y es también recuperar prácticas que han sido invisibilizadas, porque estos 200 años se han invisibilizado las prácticas propias de estos pueblos que otrora se liberaron. Hoy es un momento importante para esto. Esto es la segunda jornada, no sé cuántas más habrá, uno o dos más durante el año. Vamos a avanzar en esto y creo que nos va a perfeccionar muchísimo.